¡Hola gente! Estamos en Andorra, nos vamos a esquiar, mirá la intro aquí porque fuera hace menos diez grados, menos quince. Nunca he esquiado, así que vamos chicos, esto es todo un reto. Mirad el panorama del coche con los esquís. Los rosas son míos. Se llaman Fischer, como el DJ. Por cierto, íbamos justo a salir y se ha puesto a nevar. Voy a abrir esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Eeeeh! ¡Que te encastigáis! Me estoy poniendo la braga, es que estoy llevando mucho. Mira qué vistas. Es mi primera vez. Es una pro de Esqui. Estoy grabando. ¡Nareja! ¡Qué día es hoy! Estamos a viernes 27 de enero en las montañas Fandoranas. Me la agarras con la mano. Y bueno, es mi primera vez esquiando, ¿vale? Hemos traído a nuestros cámaras de confianza. No me sé abrochar el puto casco. Y bueno, van a grabar mis espectaculares caídas porque este vlog no es de esquí, es de caídas. Como podréis notar, soy especialista en ponerme botas. Oye, ¿cómo pesáis? Tú pesas una barbaridad. ¡Fuerza ya sale! Hay que apretar. Ábrelas. ¿Están abiertas? Mira, mira, ahora ya sí que voy a estar lista, ¿eh? ¡Nos vamos! ¿Estás grabando? Sí, está grabando. Me gusta más el snow. No me quieren dejar hacer snow. No sé subir. Dale, como los cangrejos, de lado. ¿Pero la gente es así? La gente, pero tú no eres la gente. Sí, estoy solo. Dale, cangrejito, va. Chicos, vamos a grabar en primera persona cómo es caerse la nieve. Vamos a guiarlo. No me he caído. Escucha, había un momento que me hizo recaerse. Es que se me ha descontrolado el patrón. Nos vamos al telecillas. Tengo miedo. No, no, yo no me subo ahí, ¿eh? Tengo mucho miedo, ¿eh? Vamos a subir por primera vez al telecillas. Porque, bueno, ese es el telecillas. Nos quieren hacer bajar por allí. Y bueno, yo no sé cómo va a salir esto, la verdad. Por si acaso, os quiero mucho. ¿Al telecillas? Cojante, me hundo el ser por todo el cuerpo. Te quiero. No, 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 no. ¡Mare meua! ¡Es la nieve! ¡Es la nieve! No nos hemos caído al salir del telecillas. Ya soy frot, chicos. Voy a hacerme esta cuesta. ¡Ay, se cae! Se cae. Se va a caer. ¡Ves haciendo cuña! y it was at this moment that he knew he ser sincero te soy sincero quería ir en cuña pero me da cuenta que no de la cuña pero que yo también estaba haciendo cuña y se de repente se ha enfalao anda no es que me haya caído me has pillado descansando aquí en un día largo de este ¿cuántas veces he caído? ninguna sé sincero del 1 al 10 ¿cómo de bien he pillado la técnica? 8 ¿8? chicos soy profesional del esquí estoy ahí mira el zorrillo soy yo mira son iguales zorrillo Laura zorrillo Laura yo es que se me quita las botas ay un cacaolad calentito bien que nos va a sentar el cacaolad caliente para calentar el cuerpo bueno gente deseadme suerte porque hemos pasado de ir en ese telesilla a ir a ese no estoy yo muy segura de mí pero bueno si me pego una hostia pues la veréis conmigo ¿para dónde voy? ¿para dónde voy? voy a vomitar voy a vomitar verálo va muy bien verálo por eso te digo que hagas uno para acá y luego en diagonal o sea hago uno para allá y luego bajo hacia allá voy a acabar en lo rojo acuérdate lo que te digo lo voy a denunciar a las autoridades me han quitado los palos entonces para que baje está un juego porque dicen que si no se entonces ya has visto que baje así pero es que no cero a ver va muy bien da mi palos Esto es horrible, no vuelvo. Es que no puedo ponerme recto, Mario. Chao, 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 chao. Bueno, voy a contar mi experiencia primera vez esquiando. Hemos llegado, mira, enfoca eso. Hemos llegado y me han hecho subir esto de aquí que era para prender un poco la estructura. Y después me han dicho, vámonos al Terecilla y nos vamos a esa que es una verde mirando para azul. Y he dicho, venga, vale. Entonces me han enseñado a hacer heces y me he caído. Que veréis por aquí alguna hostia. ¿Cuántas veces has caído? En total, pero ¿en esa? Sí. Dos. ¿Y en el telarrastra? Eh... Eso no cuenta. Eso no cuenta. Y luego después me ha animado a subir arriba del todo del todo. Ahí. Y... Que ni siquiera se ve, o sea, en el Terecilla largo. Que era un azul. Repito, mi primer día esquiando. Y la verdad que no se me ha dado mal en plan de aprender. Pero... Que momentazos, eh. Que momentazos, eh. O sea, ha habido un momento en el que yo iba haciendo veces y tal y de repente se me embalaba. Se descontrolaba. Y me caía todo para abajo de culo. Con el culo rodando. Me he llevado a un señor por delante. Pero ha estado bien. Ha estado divertido. Pero no te has hecho daño, ¿no? Bueno, en la cadera un poco, pero bien. Estoy bien. Seguimos vivos. Seguimos vivos. ¿Repetiremos o no? Bueno. La próxima esnows. 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 Que yo quería hacer esnows, no me han dejado. No me han dejado. ¿Ya? Ya. ¿Ya está? Ya. Hasta luego. Gamas. Sí. Hemos tenido que parar a poner las cadenas. Tienes que mover el coche para delante un poco. He pasado miedo. Me iba para la ladera. Casi morimos. Ha, 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 ha.